una nueva intervención en este debate. Nuestra tarea se trata del asambleísta Marco Troya. Indudablemente es legislar y fiscalizar, pero también es desempeñar esa acción con objetividad porque estamos claros de que mucho daño se ha hecho al país tratando de tomar posiciones donde prevalecen temas de carácter político, ideológico, viscerales o decisiones que no son realmente objetivas o analíticas, sino tomadas de pronto con el hígado o con algo que definitivamente no es lo saludable para nuestra patria. De manera particular, respondo y responderé por mis actos y mi posición. Soy miembro de la Comisión de Fiscalización y hemos trabajado arduamente. hemos creído oportuno censurar a varias autoridades y hemos tratado siempre de que prevalezca un debido proceso y un accionar que evidencie que esta asamblea no es similar a la que nos antecedieron. manifestar que se está con el lado del pueblo o no se está con el lado del pueblo yo pienso que eso va mucho más allá de un discurso o de unas palabras o de algo que es estrictamente literal. estar con el pueblo luchar con el pueblo trabajar por el pueblo eso hay que evidenciarlo no en la palabra sino en la acción de manera particular tengo más de 24 años luchando trabajando construyendo en beneficio de mi provincia y de mi patria tuve la oportunidad de ser alcalde por tres periodos consecutivos en un cantón pequeño de la República como es Valencia y logramos transformarlo y gracias a ese trabajo y ese esfuerzo tuve la confianza del pueblo de los ríos para ser su prefecto por dos periodos consecutivos y luego gracias a esa lucha he tenido la oportunidad de poder representar a ese pueblo de los ríos y a la patria entera en esta curul. Esto no es de hablar esto no es de decir estoy con el pueblo o con otros no eso se trata de accionar permanentemente en las calles estar trabajando cuando nuestros agricultores tienen problemas cuando nuestra gente lucha contra el invierno contra la sequía contra la inseguridad y contra los problemas que vivimos. Hoy estoy acá para defender un trabajo realizado con probidad y también manifestar que en el juicio político debemos estrictamente comprobar o probar el incumplimiento de funciones en base a las causales que pone el interpelante. No podemos nosotros evaluar temas que no son parte del juicio político porque aquí se ha mencionado por ejemplo temas de Lisboa temas de la CFN y una gama de cosas que no son parte de las ocho causales eso debe estar claro no podemos mezclar peras con manzanas y la ciudadanía del Ecuador debe saberlo hay causales claras y esas causales que han sido puestas por el interpelante luego de todas las sesiones de todas las comparecencias hemos creído oportuno que no se ha incumplido las funciones que de pronto hace falta un cambio en cierta normativa eso es otra cosa por ejemplo se ha citado temas como el DEGEA el cual estoy liderando la investigación también en ese tema se retiró de los cuentavientes recursos sin autorización y resulta que eso tampoco es parte de este juicio ¿por qué? porque tuvimos que reformar la ley para que ahora sí existan las sanciones adecuadas es decir lo que no está prescrito en la ley no podemos pues de alguna manera sancionarlo quiero mencionar que aquí más allá de que estamos claros las decisiones y las posiciones pueden ser políticas ideológicas pero de manera particular yo pienso que el país demanda madurez demanda madurez una madurez que nos permita a veces dejar el corazón a un lado y poder darnos cuenta de que este tipo de acciones cada momento lo que generan es insatisfacciones inconformidad y desconfianza de nuestros ecuatorianos sólo para citar un ejemplo se menciona por ejemplo una de las causales de Teodoro Center perdón de Toronto Center como una de las causales que se ha incumplido un proceso de contratación quienes hemos tenido la oportunidad de ser autoridades sabemos que con ciertas instituciones que son de derecho privado que son sin fines de lucro se generan estrictamente convenios y esos convenios se los entregan las autoridades de control ellas no obedecen tienen una normativa diferente de igual forma consideramos que el pleno de la asamblea es indudable va a tomar la decisión de que considere pertinente pero yo si pienso que debemos y de manera particular manifestarle al pleno y al país que el trabajo que hemos desplegado en la comisión de fiscalización está estrictamente apegado a que cumplamos con nuestra responsabilidad de poder de esta comisión generar herramientas claras para que el pleno pueda discernir y que luego el pleno si decide que haya juicio político es la decisión del pleno y debemos respetarla y luego el interpelante y el interpelado tendrán que hacer uso de sus derechos pero en estos momentos en el cual estamos debatiendo el informe de mayoría yo se considero oportuno que debemos poner cada cosa en su lugar aquí se han mencionado muchas cosas que no tienen nada que ver con el juicio político y eso es fundamental que quede claro no mezclar peras con manzanas las causales son ocho y esas ocho deben ser analizadas y de parte de la comisión luego de un análisis profundo determinó que el incumplimiento no cabía sin embargo nosotros respetuosos de manera particular respetuoso de la forma de accionar política de la asamblea el pleno decidirá lo que considero oportuno muchas gracias señora presidenta compañeros asambleístas la intervención del asambleísta Marco Troya nos encontramos llevando a ustedes la sesión del pleno 764 el pleno de la asamblea nacional analiza el informe de sustanciación del juicio político en contra de Ruth Arregui Solano superintendente de bancos de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 83 de la ley orgánica de la función legislativa hasta el momento esta discusión ha provocado la intervención de ocho legisladores incluimos en ese número la intervención del asambleísta ponente del informe y presidente de la comisión de fiscalización y control político Fernando Villavicencio decíamos la última intervención registrada fue la de la asambleísta por la provincia de los ríos Marco Troya que es lo que recomienda este informe Diana que se archive el proceso de juicio político en contra de la superintendente de bancos de bancos al respecto hemos escuchado algunas posturas por parte de los legisladores en el contexto de la asambleísta Gracias.